¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Glorifiquemos al Señor! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre! ¡Glorifiquemos al Señor! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia! ¡Glorifiquemos al Señor porque su misericordia! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia! ¡Glorificada Jehová porque su misericordia! ¡Glorifiquemos al Señor 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 porque su misericordia! Delante de mi rey Como hizo María con el tambor Yo aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Como hizo Cuba cuando fue a pelear Traeré un grito de aclamación Delante de mi rey Como hizo Cuba cuando fue ejército Gritaré y conquistaré Delante de mi rey Ahora puedo yo Venir ante ti Y amarte Mi rey Me costaré Y adoraré A Cristo Mi rey Como hizo David Como hizo David Delante de Dios Yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como hizo María con el tambor Yo aplaudiré y cantaré Y aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Como hizo Cuba cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación Daré un grito de aclamación Delante de mi rey ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como hizo Cuba cuando fue ejército Delante de mi rey ¡Aleluya! 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 Como más que demandadores Estén jugó ¡Aleluya! 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 Como más que lanzadores Indesco El tribe Es mi campeón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando el sol alabanza sube ante él, que lucha por los otros al ser ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo y el mundo ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz Canta y danza el triunfo de ese nombre, el enemigo y el mundo ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Oh, oh, oh, oh! Y tan fuerte y glóece, ¡eh! Hacen todos la voz ¡Gracias por ver el video! 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 y alza tu voz con tu gloria. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. No crees sin igual, no crees sin igual, no crees sin igual. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, oh siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, que tu pueblo se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, que tu pueblo se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, que tu pueblo se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios poderoso, que tu pueblo se establezca en la alabanza. Bendito sea el Señor, 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 Dios poderoso, que tu pueblo se establezca en la alabanza. Por siempre reina Por siempre reina Levantemos nuestra voz En nuevos campos Y levantemos nuestra voz En gran saludo Gloria a Dios Gloria a Dios Levantemos nuestra voz Siempre atentuamos Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En su serenido Jesús Dios grande Tenido en la guerra Quien es como el Señor Entre los dioses de la tierra Que me lida del mar y de gran poder para pelear Nombre de guerra, su nombre es temido en la guerra Todos los temen y conciertos, los grandes temidos en la guerra Nombre de guerra, su nombre es temido en la guerra Todos los temen y conciertos, los grandes temidos en la guerra Nombre de guerra, su nombre es temido en la guerra Nombre de guerra, su nombre es temido en la guerra Amén. 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 ¡Aleluya! 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 La gloria de Dios va nacido, la gloria de Dios va hasta aquí, la gloria de Dios va venido sobre ti. La gloria de Dios va nacido, la gloria de Dios va hasta aquí, la gloria de Dios va venido sobre ti. ¡Aleluya! 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 Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero, redentor. Señor, llévame al lugar, santísimo, tócame, limpiame, ven aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Señor, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero, redentor. Señor, llévame al lugar, santísimo, tócame, limpiame, ven aquí. Señor, llévame al lugar, santísimo, tócame al lugar, santísimo, tócame, limpiame, ven aquí. Señor, llévame al lugar, santísimo, tócame 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 Venimos a tu presencia con cántico, venimos ante ti con cántico, solo tú en el signo de adoración, solo tú en el signo de aclamación. Solo tú, solo tú, solo tú eres santo e digno, solo tú, solo tú, solo tú Señor, eres digno de adoración, Dios te adoro. ¡Gracias! 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 Y a tu corazón buddy good job! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Bendito sea tu nombre! Mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. Te alabamos, te adoramos, levantamos nuestro corazón. Mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Amén. 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 Amén.